Mi mamá, mi abuela y Nati, quien me cuidó cuando mami trabajaba, son las mujeres de mi vida. De mi abuela yo heredé esa devoción por cuidar las plantas. Recuerdo que todas las mañanas nos despertábamos, barriamos el patio y nos encargábamos de cuidar las flores. Yo recuerdo de Nati, que no sé por qué, cuando me bañaba me ponía colonias en los cachetes. La verdad eso no me gustaba para nada. Jamás voy a olvidar el momento en que yo tomaba un autobús para venir a vivir a Santo Domingo. Y yo lloraba como si me fuera a vivir a África. Y después de mucho tiempo yo le dije, ¿qué pasó? Porque no le vi ningún sentimiento. Y me dijo, Ebe, si yo hubiese llorado, tú no te hubieses ido. Ellas son mis amigas, mis consejeras, mis defensoras y mi fuerza. ¡Las amo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!